Hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo video Las impresoras 3D son capaces de imprimir casi cualquier cosa que te imagines Desde motocicletas eléctricas hasta prótesis para animales que han sufrido algún accidente Es por eso que ahora decidí crear para ti una recopilación con 10 creaciones increíbles realizadas con impresoras 3D Así que se escucha bueno esto verdad Solo que antes de iniciar con el tema tengo una pequeña pregunta para ti ¿Te acuerdas que en mi video pasado te mostré unas gallinas oscuras que son únicas en el mundo? ¿Por casualidad te acuerdas del nombre de esta raza de gallinas? Para hacerlo divertido te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla Elige la opción que tu creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento Al final del video yo te voy a decir el nombre de esta raza de gallina Y vamos a ver si acertaste con tu respuesta ¿Te parece? Ahora si Ponte cómodo Y que lo disfrutes compañero Soy el curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? El caso de Beauty Cuando tenía 6 años de edad una águila calva norteamericana a la que luego llamaron Beauty Sufrió una experiencia que cambió su vida de un momento a otro Resulta que un cazador le disparó destrozándole la parte superior de su pico Y dejándola de esta manera Desde ese momento Beauty no pudo alimentarse ni limpiarse como cualquier otra águila Pero por fortuna para ella Una doctora la encontró a las pocas horas y se encargó de cuidarla como si fuera su hija Algunos meses más tarde La vida de Beauty cambió nuevamente Cuando un ingeniero que escuchó de su caso decidió ayudarla Con la ayuda de un programa y con una impresora 3D Este ingeniero le diseñó un nuevo pico a Beauty Desde entonces El águila Beauty pudo volver a comer, beber y acicalarse a sí misma Como lo hacía antes de aquel trágico día Seguramente te alegrará saber que ese no es el único caso En el que la vida de un animal ha cambiado Gracias al buen corazón de una persona Y gracias a las impresoras 3D En uno de los siguientes puestos te voy a contar el caso de Freddy la Tortuga Que seguramente te va a encantar mucho Motocicletas eléctricas Desde hace un par de años Algunos fabricantes de motocicletas Están utilizando impresoras 3D Para imprimir piezas para sus motos Pero apuesto que no sabías que ya hay motocicletas Que han sido totalmente impresas en laboratorios Utilizando máquinas 3D Una de las más increíbles Y de las pocas que existen en la actualidad Es Nera Una motocicleta eléctrica completamente funcional Que ha sido creada con tecnología de fabricación aditiva Absolutamente todo lo que ves en ella Ha sido impreso en un laboratorio Desde los neumáticos Pasando por el chasis E incluso el asiento A excepción de los componentes eléctricos Nera ha sido desarrollada por la empresa alemana Big Rep One Que son masters en el mundo de las impresoras 3D Y que esperan revolucionar el mercado de las motocicletas Con su creación Si por casualidad estás interesado en comprárselas Lamento decirte que aún sigue siendo un prototipo Pero el paso que vamos con esta tecnología Es muy probable que en unos meses Ya se estén sacando estas motos a la venta Cuando salgan te comprarías una Órganos humanos Las impresiones tridimensionales también están haciendo que la medicina avance a pasos agigantados Recientemente unos investigadores de la Universidad de Tel Aviv Lograron imprimir un corazón haciendo uso de avanzadas técnicas de laboratorio A diferencia de todos los productos que vas a ver en esta lista Este corazón está compuesto 100% de tejidos humanos vivos ¿Estás loco eso verdad? El primer prototipo que han creado apenas mide 3 centímetros Pero se espera que en los próximos años La técnica haya mejorado lo suficiente Como para imprimir órganos que puedan ser trasplantados Seguro te preguntas cómo fue que una impresora tridimensional Le dio vida a un corazón humano ¿verdad? Los investigadores explican que para poder fabricarlo Sacaron una pequeña biopsia de los tejidos de un paciente Luego reprogramaron las células hasta convertirlas en células madre Y estas a su vez se convirtieron en células cardíacas y células de vaso sanguíneo Aunque esto te suene difícil de comprender El punto es que el resultado final de todo ese proceso Fue una especie de biotinta que estaba compuesta por células vivas Y que finalmente se convirtió en ese mini corazón humano que estás viendo Como ya te podrás imaginar este logro es muy importante en el campo de la medicina Porque es muy probable que en el futuro cercano Se puedan imprimir órganos para personas que lo necesiten Donde sea y cuando sea Zapatos personalizados La impresión tridimensional también está cambiando las cosas más básicas de nuestra vida Como el calzado que usamos en nuestro día a día por ejemplo En los últimos años grandes empresas de zapatillas deportivas Como Adidas o Reebok Han comenzado a fabricar algunas zapatillas utilizando impresoras 3D Pero entre la corta lista de fabricantes que hay en la actualidad Hay una empresa que se dedica totalmente a fabricar calzado de este tipo Su nombre es FITZ y funciona más o menos de la siguiente manera Si un día quieres comprarles un par de zapatillas Tienes que hacer el pedido por internet Lo único que necesitan para fabricártelas son 3 fotografías de tus pies Con esas fotografías van a crear un modelo en tercera dimensión de tu pie similar a este Luego con una impresora 3D se van a encargar de fabricarte un zapato a tu medida Con materiales reciclados y que sea lo más cómodo posible La iniciativa de FITZ es solo una pequeña muestra de lo que nos espera en el futuro Zapatos a tu medida Con el estilo que quieras Y utilizando materiales reciclables Todo gracias a la impresión tridimensional Prótesis del futuro En el mundo hay millones de personas amputadas por diferentes razones Y aunque en los últimos años las prótesis han mejorado en gran manera Un diseñador industrial estadounidense ha creado una prótesis Que podría revolucionar el futuro de estas personas El nombre de su diseño es Exoprostetic Leg Y básicamente consiste en una malla de titanio moldeada Y fabricada con una impresora tridimensional La ventaja de esta prótesis con respecto a las otras Es que se personaliza para cada usuario y se ve mucho más estética El paciente incluso podrá elegir cosas como el color o el patrón que tendrá la malla Según William Root que es su diseñador Para poder fabricar una de estas prótesis Solo hará falta escanear la extremidad de la persona afectada Utilizando una máquina especial Luego se realiza un renderizado 3D con un programa Y finalmente una impresora se encargará de darle vida a la prótesis Si la técnica se perfecciona en los próximos años Cambiará el aspecto de las prótesis para siempre Pero el diseño de William Root no es el único increíble Si de prótesis impresas hablamos Una compañía británica llamada Open Bionics También ha creado un brazo biónico realmente espectacular Y lo más cool es que se inspiraron en un personaje de videojuegos para fabricarla ¡Maldita basura! No, no voy a imprimirte 500 brazos biónicos, Benny No de nuevo El conmovedor caso de Tatiana Gerda Tatiana perdió la vista cuando tenía 17 años de edad Y de no ser por la impresión 3D Jamás habría podido ver la ecografía de su primer hijo A diferencia de millones de embarazadas que pueden conocer a sus bebés Antes de que nazcan gracias a los ultrasonidos Tatiana debía esperar el nacimiento de su pequeño Para poder tocar su rostro y así poder conocerlo Lo que ella no se imaginaba Es que el día de su chequeo Los doctores la sorprenderían Dándole un busto en relieve de su futuro hijo El busto había sido fabricado utilizando una impresora 3D Como ya te imaginas Convirtiendo aquel momento En uno de los más sentimentales que vas a ver este día De no haber sido por la impresión 3D Y por la iniciativa de estas personas Tatiana nunca habría podido vivir este momento tan mágico Su caso fue el primero de muchos que van a venir en el futuro En el que las mamás invidentes Podrán saber cómo lucen sus bebés Incluso antes de que nazcan ¿Qué culo era? El primer coche eléctrico fabricado con una impresora 3D Las grandes compañías automovilísticas Como Toyota, Volkswagen y Ford Ya están utilizando impresoras 3D en sus fábricas Para reducir los costos de sus coches Y crear piezas más ligeras Pero una compañía en China Llamada Polymaker Podría revolucionar el mercado de los automóviles en Asia Y luego el mundo entero Con uno de sus más recientes inventos Este coche eléctrico Al que cariñosamente llaman el CEP Cada componente del CEP Se ha creado y se ha diseñado por separado Aunque no todas las piezas Se han fabricado con impresoras 3D Algunas como el chasis Los asientos y los neumáticos Se fabricaron con materiales Y métodos tradicionales Pero eso no le quita Que sea un coche espectacular Según sus fabricantes El CEP tiene 150 kilómetros de autonomía Y podría alcanzar Una velocidad máxima De 70 kilómetros por hora Lo cual es suficiente Si quieres ir al supermercado más cercano O salir con tus amigos A ver una película La mejor parte Es que al ser un coche construido Con materiales más económicos El costo es mucho más accesible Que el de un auto convencional El precio ronda los 8500 dólares El año pasado Medios de China reportaron Que ya se habían vendido 7000 unidades del CEP en Asia Y se espera que las ventas Vayan creciendo en los próximos años ¿Crees que en el futuro Existen autos fabricados 100% con impresoras 3D? Sería super verdad Casas para vivir en Marte Recientemente La NASA abrió un concurso Donde buscaban ideas Para construir casas En el planeta Marte De la forma más económica Y práctica posible Utilizando la tecnología De impresión 3D Por supuesto Recientemente Dieron el nombre Del proyecto ganador Su nombre es Marsha Y han sido los ganadores De un concurso Que enfrentaba a otros 60 participantes Las casas o habitaciones de Marsha Están compuestas Por un biopolímero de basalto Que es un material reciclable Y biodegradable Que se consigue fácilmente En el planeta Marte El proceso total De construcción de una casa Tomará unas 30 horas Y lo mejor de todo Es que no será necesaria La intervención humana Durante el proceso de construcción Solo durante la programación Y la selección del lugar Estas casas cambiarán Por completo las misiones en Marte Y podría ser un paso crucial Para que los humanos Colonicemos aquel planeta En los próximos años Y por si eso no fuera suficiente La misma compañía Pronto anunciará un proyecto similar Solo que aplicado A nuestro propio planeta Pretenden construir viviendas similares Utilizando impresoras 3D Solo que usando materiales naturales Y biodegradables Y así prescindir Del uso del cemento De una vez por todas Suena como una buena idea ¿No te parece? Un robot increíble Por menos de mil dólares Cada día Una gran cantidad de personas Comparten sus diseños Para impresoras 3D En diferentes sitios web Y creo que uno de los más increíbles Y curiosos que vas a encontrar Es el de este robot humanoide Llamado Inmove El robot original Fue creado por Gael Langevin En el año 2012 Pero se aseguró De compartir su diseño En internet De forma totalmente gratuita Y se calcula Que cerca de mil personas Han construido uno Para uso personal El robot mide un metro Con 80 centímetros Y es muy habilidoso Como ya estás viendo Puede hacer cosas tan variadas Como sostener objetos livianos O incluso darte un abrazo La versión más reciente De ese robot Hasta puede hablar en nueve idiomas Y reconocer rostros de personas Increíble ¿No? Sobre todo Si consideras que gran parte de él Ha sido fabricado Con una impresora 3D Freddy la tortuga Como te comenté En el caso del águila beauty La llegada de las impresoras 3D Ha ayudado a varios animales A continuar con sus vidas E incluso a mejorarlas Ese es el caso de Freddy Una tortuga que perdió el 85% de su caparazón Luego de quedar atrapada En medio de un incendio En esas condiciones Las posibilidades que Freddy Tenía de seguir viviendo Eran casi nulas Se calculaba que podría soportar Un par de semanas O unos cuantos días Por fortuna para ella Un grupo de rescate de animales Se hizo cargo de su salud Y le construyeron una prótesis A su medida Utilizando una impresora 3D Aunque su nuevo caparazón Es de plástico Freddy se adaptó perfectamente A su nuevo hogar Casi al instante Esta ha sido la primera Y única vez en la historia Que una impresora de este tipo Ha sido utilizada Para restaurar el caparazón De una tortuga Que estupidez Vení, déjate de morir El caparazón de Freddy Lo vamos a matar Y eso es todo por hoy Así que estuvo súper bueno Este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí Deberías dejar un pulgar arriba En este momento Porque eso me ayuda muchísimo A saber si de verdad Lo disfrutaste O si no te gustó para nada Así que si te gustaría Ver otro video con nuevos inventos O sobre tecnología Ya sabes qué hacer La respuesta del acertijo Por cierto Es la opción A Esta especie de gallina Tiene por nombre Ayamsemani Aunque en internet Muchos las conocen Como la gallina Lamborghini Si quieres descubrir Qué es lo que les da Ese color tan peculiar Acá arriba te voy a dejar Un enlace a mi video anterior Para que vayas directito A verlo en este momento Y como siempre te digo al final Antes de que te vayas No olvides compartir este video Con todos tus amigos Para que la familia de curiosos Siga creciendo Y sígueme en las redes sociales Para que aprendas nuevas curiosidades Todos los días Ahora Mira otro de mis tops Dando click a una de esas Bonitas ventanitas Que veas en tu pantalla ahorita Y Que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!